La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No sería tan inmensa mi triste verdad Como aquella de quedarme sin tu amor No me importas tú y tú y tú y tú La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aplausos! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Renuncia a ti, no solo vente una vez en la vida y una esperanza, la esperanza que alumbra mi camino, mi soledad. Una vez, nada más, se entrega el alma, con la dulce y total, renuncia a ti, no solo vente una vez en la vida. Y cuando es el milagro de vida, prodigio de amor, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Un milagro de vida, prodigio de amor, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. No sé, no sé, esto me va comiendo, me comiendo un sonillo. Depende del contrato, si te subes mucho a la paga, no lo haremos. Bueno, haremos una excepción. No, en la paga ponen los bolsos y ya está. Ay, Dios mío, no lo mostraría. No, mira, Rosa María, como digo, que canta más bonito este año, ha sido una sorpresa para todos, porque con el piano de Ramón Tomás, nos ha creado ahí, como digo, un tubo también que ha surgido y posiblemente algún día, espero que no haya ninguno de ustedes que sea representante. Amnístico, si no, el año que viene no podemos estar. Tenemos grandes cantantes, grandes músicos este año y, bueno, ¿por qué no? Van a interpretar otra que creo que no habéis ensayado. No, la verdad es que éramos la segunda vez que nos vemos, el año pasado que estuvo sonorizando. Este año hemos tenido ocasión durante dos cortas horas de ensayar en varios minutos, en dos días, pero con tu maestro sí es muy fácil cantar. De tal, yo le quiero dar las gracias que han prestado su profesionalidad y haberla puesto al servicio de tu voz. Esta función de voz siempre es tocar esta propia causa. Y nada, gracias a todos los monfortinos. Gracias a ti. 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 Gracias a ti.